Hoy es un orgullo recibir el reconocimiento por la segunda reacreditación del programa de licenciatura en enfermería. Este reconocimiento no es sólo al programa, es un reconocimiento al trabajo realizado por meses, reflejo de lo que ha sido nuestro programa en los últimos cinco años, pero sobre todo es un reconocimiento al equipo que integró el Comité de Calidad y a quienes quiero agradecer infinitamente el apoyo brindado a su servidora, pero sobre todo a nuestra unidad y a la universidad. Creo que una de las unidades o facultades de todas las universidades en las cuales yo he estado visitando y que yo soy parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, siempre se deja como que un gran ejemplo, tal vez por nuestra disciplina y todo lo que viene siendo el área de la salud en esta, específicamente en la enfermería, en donde se llevan a cabo los procesos tal y como no los están solicitando. De tal forma que yo los felicito a todos ustedes porque esta ha sido una participación importante, pero también el trabajo en equipo ha sido importante, no solamente con la universidad, sino la unidad, la universidad con el área de la salud. Y este tipo de reconocimientos, este tipo de eventos son los que relanzan, remarcan a nuestra noble institución. La universidad cumple una función muy importante que todavía es muestra de que permite movilidad social, permite que por medio de la educación se pueda tener una mejor condición social. Y por supuesto, no quisiera dejar de pasar que para nosotros este tipo de eventos son muy importantes. Estos son los eventos que deberían de dar la cara a la universidad. Este tipo de eventos los debemos de mostrar, de presentar y decirles que es el trabajo de la universidad. Muchas felicidades a los maestros, muchas felicidades a los trabajadores administrativos y por supuesto, muchas felicidades a los maestros. Y no se les olvide, por siempre universitarios, orgullosamente, ¡Guajas!